Muy buenas amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Javier Ordieres y en el vídeo de hoy os voy a enseñar unos ejercicios súper fáciles, súper sencillos para hacer un buen calentamiento antes de tu entrenamiento de run. Dentro de este calentamiento tenemos dos partes, ¿vale? Vamos a empezar con 10 minutos de trote muy muy suave, muy controlado, ¿vale? Y luego pasaremos a hacer unos ejercicios de movilidad articular, ¿vale? Así que nada, vamos a dar al trote. Una vez hechos esos 10 minutos de calentamiento, estamos ya con los ejercicios de movilidad articular, ¿vale? Vamos a empezar moviendo los tobillos, ¿vale? En ambas direcciones, círculos hacia afuera, círculos también hacia adentro, ¿vale? Después pasaríamos a hacer lo mismo, pero con las rodillas, ¿vale? En este siguiente ejercicio vamos a mover la cadera, ¿vale? Haríamos una cosa así. Y lo haríamos también en el sentido contrario, ¿vale? En el siguiente ejercicio haríamos giros. Uno, dos, tres. Este ya sería el penúltimo ejercicio de este calentamiento, ¿vale? Que sería este. Y para cerrar este calentamiento, pues acabaremos con el siguiente ejercicio, ¿vale? Adelante. Ahí estamos. Y hasta aquí, amigos, este vídeo de cómo hacer un calentamiento antes de salir a correr. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido. Si quieres compartirlo, por supuesto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.